Salmo 108, si alguna vez lo han leído es un salmo muy hermoso, dice solamente Los primeros versículos dice mi corazón está dispuesto Oh Dios cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria Tenemos un corazón dispuesto, amén esta tarde A exaltar al Señor y escuchar su preciosa palabra Cantaré y entonaré salmos, canciones a Él Esto es lo que llena mi corazón, esta es mi gloria Despiértate saltero y arpa, que despierte nuestro corazón en alabanza mis hermanos Que despierte nuestra alma, que despierte nuestra mente Todo nuestro ser que despierte en alabanza delante del Que nuestro ser sea un instrumento de batalla esta noche y de alabanza delante del Señor Despertaré al alba, te alabaré oh Jehová Entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones Ora conmigo esta noche y dile Señor gracias por permitirme Este gran honor de estar en tu presencia una vez más Señor Junto con mis hermanos que no estamos juntos físicamente una vez más Pero si estamos unidos en espíritu y en adoración Señor Para ti adorándote en espíritu y en verdad Señor esta noche venimos a tu casa Venimos con agradecimiento, con adoración Todos Jesús, todos queremos ofrecerte Desde el fondo de nuestro corazón una alabanza sincera Así como tú esperas Señor que tu iglesia te la entregue a ti Jesús Y en medio de esa alabanza nuestro corazón envuelto Como si los cantos fueran solo la envoltura de la ofrenda Que queremos traerte Señor y la ofrenda es nuestro corazón Jesús Gracias Cristo venimos delante de ti Venimos ante ti Señor para adorarte Nos presentamos en alabanza y en adoración ante ti Señor Vamos a adorarle a Él Levanta tu voz y dile De mañana me presentaré a ti Esperaré, esperaré Cuando traiga mi oración escúchame Esperaré, esperaré Esperaré, esperaré Cántalo de nuevo mi hermano ¿Y dónde estás? De mañana me presentaré a ti Sí Señor Esperaré, esperaré Cuando traiga mi oración escúchame Cuando traiga mi oración escúchame Esperaré, esperaré Tú eres santo Tú eres santo Apartado del mar Pero grande en mi ser Mi cordia Vendré a tu casa Y te adoraré Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido Y el favor inmerecido de tu amor Te adoramos Te adoramos bendito Dios Díselo otra vez De mañana me presentaré De mañana me presentaré a ti Oh sí Señor Esperaré, esperaré Cuando traiga mi oración escúchame Escúchame Señor Esperaré, esperaré Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Apartado del mar Pero grande en mi ser Mi cordia Vendré a tu casa Y te adoraré Vendré a tu casa Y te adoraré Me postraré Por la abundancia Por la abundancia Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Y el favor inmerecido de tu amor Y el favor inmerecido de tu amor Por la abundancia Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Y el favor inmerecido de tu amor Y el favor inmerecido de tu amor Ofrécele un aplauso Ahí donde estás al Señor Ofrécele una ofrenda de aplausos Ahí en tu casa Dile gloria a ti Señor Gracias por escuchar nuestra alabanza Nuestra oración Nuestra adoración Jesús Gracias Señor Hoy queremos bendecir tu nombre Bendice alma mía El nombre del Señor No te olvides ninguno De ninguno de sus beneficios Hoy quiero bendecir Aleluya Hoy quiero bendecir tu nombre Señor Con mis labios, con mis manos Con mi vida te bendeciré De todos tus favores no me olvidaré Y hoy vengo a darte gracias Y alabarte con todo mi ser Aquí Hoy quiero bendecir tu nombre Señor Con mis labios, con mis manos Con mis labios, con mis labios, con mis labios Con mis labios, con mis labios, con mis labios Con mi vida te bendeciré De todos tus favores no me olvidaré Y hoy vengo a darte gracias Y alabarte con todo mi ser Ahora dile Tú eres quien perdona Mis iniquidades Tú eres quien sana a todas mis dolencias con tu poder Tú eres quien rescata del hoyo mi vida Y quien me corona de misericordias por tu amor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y no te olvides nunca de todo lo que Él hace por ti Vamos a decirlo otra vez Hoy quiero bendecir tu nombre Señor Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendecir De todos tus favores Señor, de todos tus favores Y no me olvidar nunca Señor Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser Tú eres quien perdona mis iniquidades Tú eres quien sana a todas mis dolencias con tu poder Tú eres quien rescata del hoyo mi vida Gracias Señor Y quien me corona de misericordias por tu amor Tú eres quien perdona mi amor Tú eres quien perdona mis iniquidades Tú eres quien sana a todas mis dolencias con tu poder Tú eres quien rescata del hoyo mi vida Oh gracias Señor Y quien me corona de misericordias por tu amor Bendice alma mía Bendice alma mía al Señor 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 Y tu palabra nos dice Señor Claramente nos dice Que si confiamos en Ti Si nuestra mente está en Ti Señor Tendremos paz Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en Ti persevera Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo al Señor Aleluya Si tú lo crees conmigo cántalo con tu corazón Si un ejército acampa contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levantará Confiado en Ti yo estaré Si un ejército acampa contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levantará Confiado en Ti yo estaré Sabiendo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien Para aquellos a los que aman a nuestro Dios Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en Ti persevera En Ti Señor Siempre confiaré Siempre confiaré Señor Porque en Ti está la fuerza de los signos Si un ejército acampa contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levantará Confiado en Ti yo Confiado en Ti yo Si un ejército, si un ejército acampa contra mí No temerá mi corazón Aunque una guerra se levantará Confiado en Ti yo Llámate a tus manos Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien Para aquellos a los que aman a nuestro Dios Tú guardarás en completa paz Gracias Señor Gracias Señor Aquel cuyo pensamiento en Ti persevera En Ti persevera En Ti Señor En Ti Señor Siempre confiaré Porque en Ti está la fuerza de los signos Tú guardarás Señor Tú guardarás en completa paz Aquel, aquel cuyo pensamiento en Ti persevera En Ti Señor En Ti Señor Yo siempre confiaré Porque en Ti está la fuerza de los signos Amén Confiamos en Ti Señor Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien Dilo alzando tus manos y dile a Él Para aquellos a los que aman a nuestro Dios Sabiendo Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien Ayudan para bien A aquellos a los que aman a nuestro Dios Guardarás en completa paz Con tus manos alzadas y conmigo Aquel cuyo pensamiento en Ti persevera En Ti Señor En Ti Señor Siempre confiaré Vamos a decirle que siempre confiaremos ¿Por qué? Porque en Ti está la fuerza de los signos Dilo Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en Ti persevera En Ti Señor En Ti Señor Siempre confiaré Siempre confiaré Señor Porque en Ti está la fuerza de los signos Aleluya Dale ese aplauso a Él Y levantemos un cántico de agradecimiento a Él En voz alta Dile Señor Gracias Gracias por librarnos Por guardar en completa paz Nuestro corazón Nuestra mente Y nuestra alma Señor Si tan solo Mantenemos en nuestros pensamientos Tus promesas Tu palabra Todo lo que Tú has dicho Señor No las noticias de este mundo Que nos olvidemos de todo eso Señor Y guardemos Retengamos Tus promesas Tus salmos Tus proverbios En nuestro corazón Tú nos vas a guardar en completa paz Señor Y vamos a perseverar en Ti Y esa paz no va a terminar nunca Jesús Gracias Damos otro aplauso ahí Señor En nuestros hogares a Ti Dándote toda la gloria y la alabanza Con todo nuestro corazón Señor Y esta noche te exaltamos Señor Como el Dios omnipotente El Rey del Universo Vamos a exaltarlo a Él Él es el Rey Y nada se escapa de su control Aleluya Amén El Universo fue creado por Ti Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra de la majestad Ahí estás Jesús Reinando Desplandece Tu luz en medio de las tinieblas Díselo otra vez El Universo fue creado por Ti El Universo fue creado por Ti Por Ti Jesús Tu palabra de poder sustenta todas las cosas El Universo fue creado por Ti El Universo fue creado por Ti El Universo fue creado por Ti Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Señor El Universo fue creado por Ti Tu eres el creador de todas las cosas Señor Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra de la majestad Ahí estás Jesús Reinando con poder Desplandece Tu luz en medio de las tinieblas Te humillaste Señor Te humillaste a Ti mismo Jesús Obediente hasta la muerte de cruz Dios te exaltó hasta lo sumo Tu nombre sobre todo nombre es Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Alzando tus manos dile sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Excelente es tu nombre Excelente es tu nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Señor Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre es tu nombre Excelente es tu nombre Señor Sobre todo Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Aleluya Aleluya aplaudimos a ti Señor Un júbilo te damos gloria y alabanza Jesús Gloria y alabanza a ti Jesús Gloria y alabanza Jesús Excelente es tu nombre Señor Así dice tu palabra Jesús Creemos en tu palabra Señor En cada renglón, en cada En cada pasaje Señor se deleita nuestro corazón Eso eres para nosotros Jesús y será siempre Levanta tu voz y dile Señor 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 No solo eres el Rey del Universo Eres el Rey de mi vida y de mi corazón Eres el Rey aquí en mi casa Eres el Rey de todo lo que yo hago Señor Sigue guiándome, sigue haciendo esta obra que tú estás haciendo en mi corazón Señor Transformándome, cambiándome más y más a tu imagen Jesús Tú eres el único que puede hacerlo Señor Eres el único que puede hacerlo Señor Eres el único que puede hacerlo Damos gracias Alza tus manos y dale gracias Gracias Señor Sobre todo gracias Estás siempre gozosos y orar sin cesar Dad gracias en todo Esa es mis hermanos la voluntad de Dios para con nosotros Esa es su voluntad Oh Señor gracias por tu alegría No solo nos has traído consuelo y esperanza Señor Nos has traído gozo y alegría Gracias Cristo, gracias Señor Tú mismo eres el gozo en nuestro corazón Y tu gozo en nuestro corazón nos fortalece Jesús Gracias Cristo, gracias Señor Aleluya Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por tu cuidado Sobre nuestras vidas Sobre nuestras vidas Sobre nuestras vidas Es derramado Señor Tu misericordia Tu gracia Tu gracia Tu amor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Rey Gracias Cristo Por tu amor Tu amor Tu amor ha sido grande Tu misericordia Nueva cada mañana Oh tu amor Señor Y tu cuidado Sobre mi Sobre mi Sobre mis hermanos Sobre tu iglesia Señor Muchas gracias Jesús Muchas gracias Muchas gracias Te doy Gracias a ti Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias bendito Dios Gracias Señor Tú eres nuestra fortaleza Señor Nuestro amparo, nuestro auxilio En toda tribulación Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Mi fortaleza Eres tu Señor Fortaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Dios Mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor Inagotable Mi Dios Dios Mi Dios Mi Dios Marta Amén. En cuanto a mí yo cantaré En cuanto a mí yo cantaré Canta con nosotros al Señor ahí en tu casa y dile Cantaré a tu poder cada mañana Cantaré de tu amor Inagotable cantaré Vamos a decírselo. Fortaleza mía, a tu canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma Y en cuanto a mí yo cantaré En cuanto a mí yo cantaré Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor inagotable 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 Nuestra roca, de nuestra salvación En cuanto a mí, yo cantaré Que vas a hacer tú mi hermano, en cuanto a mí, dile al Señor En cuanto a mí, yo cantaré Dile conmigo Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor inagotable Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor inagotable Cantaré de tu amor inagotable Cantaré Señor, de tu poder De tu gran amor cada mañana A ti cantaré Señor, te buscaré y esperaré en ti Cada mañana cantaré a ti Cantaré a ti, te buscaré y esperaré en ti En ti, en ti Señor, en tu gran amor Cada mañana cantaré Cantaré a ti Señor En cuanto a mí En cuanto a mí Señor No sé qué querrán hacer los demás Señor Así como Josué decía En el último capítulo de su libro No sé qué quieran hacer ustedes Tal vez, tal vez quieran regresarse A los pueblos paganos Ir a adorar ídolos Ir a hacer cosas en contra de nuestro Señor Que nos ha sacado de Egipto No sé qué quieran hacer ustedes Pero yo Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa Nuestra casa es nosotros Señor Te bendeciremos En cuanto a mí En cuanto a nosotros En cuanto a mí que soy cristiano En cuanto a mí Que me has sostenido con tu misericordia Y tu fidelidad Señor Yo voy a cantar Yo voy a adorarte Exaltando tu nombre Señor Tu precioso nombre Jesús Gracias Señor Gracias por ver el video El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios omnipotente El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios omnipotente Dilo así Esperanza mía Tú eres mi castillo Tú eres mi castillo Esperanza mía Mi Dios en quien confío Él es mi castillo Él es mi castillo El que habita El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios omnipotente El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios omnipotente Del Dios omnipotente Ahora dime Mi Dios en quien confío Oh esperanza mía Oh esperanza mía Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Esperanza mía Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Esperanza mía Esperanza mía Eres mi Dios en quien confío Vuelve a decirlo con tus manos alzadas Dile con nosotros Esperanza mía Eres tú Jesús Tú eres mi castillo Mi castillo Mi castillo fuerte Mi castillo fuerte Esperanza mía Dile a Jesús Eres mi Dios en quien confío Ahí donde estás En tu casa varón Si estás con toda tu esposa Acércate a ella y abrázala Si están tus hijos ahí Acércalos contigo Y juntos díganle al Señor Señor tú eres nuestro castillo Eres nuestra esperanza El Señor dijo Mi casa será llamada Casa de oración Y ahora nuestros hogares Mis hermanos Son esas casas de oración Que el Señor desea ver Ya no en un lugar Hecho por manos de hombres Sino en nuestro mismo corazón En el corazón En el corazón de nuestro hogar En el corazón de nuestra familia Ahí está esa casa de oración Que Él quiere En tu propia casa En tu corazón En donde se proclama su palabra En donde se busca su rostro En donde se exalta su nombre Ahí levanta tus manos Con tu familia Y dile a Él Oh esperanza mía Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Eres mi Dios Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Levanta tu voz y dile Eres mi Dios en quien confío Vamos dile a Él Vamos dile a Él Mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío 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 Gracias Jesús Mi Dios en quien confío Gracias.